El problema de cómo esta experiencia, esta proto-experiencia, en la que tendría que haber ya las bases mismas, lo que llamamos de manera más especial, la experiencia de finitud, tiene que manifestarse en la condición de finitud, del sujeto de la experiencia en la que hablábamos la semana pasada. Pero claro, tampoco puede ser una pura experiencia de finitud, sino que tiene que ser una experiencia de finitud y también de alguna plenitud, porque si no la hubiera, entonces simplemente experiencia de finitud sería con una exageración muy característica, pues ha dicho por ejemplo Zubiri repetidamente, sería experiencia de niidad, y si es experiencia no de finitud, sino de niidad, entonces no tienes nada que puedas, o sea, solo decir, pues soy una especie de basura aquí en la fin, que relación con Dios me va a caber, o sea, no, de ninguna manera, sería ridículo, no. Lo que hace Descartes es muchísimo más matizado que eso, ¿no? Os pedí, no sé si lo habéis podido hacer, me parece que sí, porque el hecho de que tú mismo que tenías la comunicación, habías estado leyendo la tercera meditación. Bueno, es que el núcleo es la tercera meditación, a lo mejor no habéis podido estudiar un poco más, por ser más, los que no teníais comunicaciones o tal, vamos solo a hacer una descripción rápida, en la medida de lo posible del centro de eso, para que se vean los lados finitud y plenitud, y también se vea lo fácil que es equivocarse en este terreno, y no tomar las salidas especulativas que realmente se podrían haber tomado. Disminuir el problema y producir un terrible lío, sobre todo para la filosofía de la religión, en los dos siguientes siglos, y hasta para que el romanticismo haya tenido tanto que, tanta influencia en la filosofía de la religión posterior, en este asunto de qué es experiencia religiosa. Bueno, lo que dijimos la semana pasada, vamos a suponer que quedó claro, vosotros me, por favor, preguntadme en cualquier momento cualquier detalle, pero entonces decíamos, a partir de esa base, un primer problema que sí surge desde luego, es por qué ha podido pensar, quien está haciendo esa experiencia, que lo que está ahí teniendo es la experiencia de un accidente, no de una sustancia, que es, bueno, el accidente tiene que pertenecer a una sustancia, pero que lo que estoy teniendo en ese momento, es únicamente un modo, un accidente de una sustancia, aunque este modo esté perfectamente garantizado en su verdad, en su ser y todo lo que sea, pero es sólo un modo. Entonces introducíamos varios ángeles. Uno muy elemental es que aquí se ha tenido en cuenta, si es un modo es porque está variando, porque puede variar y por tanto, porque esto está simplemente en el tiempo. Me dice Descartes, como he leído en el texto muchas veces, yo estoy seguro en mi existencia, si es en el presente y cuando estoy pensando que en este asunto, en el momento en que me distraigo de esto, o tengo cualquier otro objeto, ya estoy fuera de la experiencia, ya no puedo decir ego cocto con la plenitud, con la plenitud, bien. O sea, que cumbre o tanto sería simplemente la condición temporal de esa experiencia, condición fugaz de esa experiencia. Pero eso no sería bastante, porque si os fijáis bien lo que dice ahí Descartes, si os fijáis en todo el conjunto del texto, evidentemente, pero aunque dejarais por la cuarta, quinta y sexta meditaciones. Dice esto, sí, pero también sostiene que hay una especie de representación fija todo el tiempo. O sea, que no puedo decir el espectáculo es que voy variando de Nacho a José Ignacio, de José Ignacio a Rafa, de Rafa a Tal, y que entonces continuamente mis vivencias son otras y otras y otras y otras y otras y otras y otras. Porque en todas ellas hay un mismo factor, una especie, si queréis, como, ahora no quiero interrumpir, no querré hacer intervenir este término antes de introducirlo de manera mejor, pero sería, el territorio que estoy explorando es el de mis ideas, o sea, el de mis experiencias fundamentalmente cognoscitivas, aunque no sea solo ese, pero bueno, es que descarte ese situado. Si a eso lo llamo ideas, yo podría decir, vamos a ver, todas estas ideas mías están en el tiempo, se suceden muy rápidamente, pero la verdad es que hay una idea fija, hay una idea fija aquí, y esa idea fija, ¿cuál es? Esa idea yo, ahí dice el berribo texto Kantiano, que todos retocaréis, ¿no? El yo tiene que poder acompañar a todas mis representaciones, pues eso es, es decir, todo esto que está pasando, me está pasando, no dejo de pensar en mí mismo, o sea, sea lo que sea aquello que esté viviendo, hay un factor de la vivencia, que es, yo, yo, vamos a ponerlo así si os parece, yo como una idea fija, no consigo de ninguna manera tener una experiencia que sea tú piensas, ¿no? Yo, 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 yo. Eso indudablemente ha tenido que ver con si es una idea fija y las demás son ideas no fijas, pues la idea fija parece que corresponde a la sustancia y las ideas no fijas a los accidentes, son los modos del yo que está siempre ahí. Esto, por ejemplo, sobre todo, Brentano lo veía de salud. Pero vamos a ir más, más adelante. Esta idea fija no no es experiencia de Dios, desde luego, no es experiencia tampoco simplemente de finitud, ¿qué podría yo sacar más de ella? ¿Qué es lo que puede significar más? Entonces, tengo las siguientes posibilidades que se abran aquí delante y que algunas de ellas son las que llevaron como ala de Backe al propio Backe. Lo primero sería, voy a organizar mis vivencias, mis presentes, como dice, mis pensamientos, una vez muy poco, muy poco fiel a lo que quiere describir, las voy a organizar en grupos y alguno de esos grupos está como a la base de los demás. Ya aquí puedo estar metiendo la pata absolutamente, del todo, porque la clasificación que hago es una clasificación que parece muy corriente y que ha seguido predominando en la historia, de eso que voy a volver a empezar de llamar fenomenología, ¿no? Ha seguido y seguido y seguido y seguido y seguido hasta 1900, no sé cuántos, en el fondo. La división tiene un origen aristótelico y está un poco mejorada, pero está en realidad en aristóperes. Entonces, esta división es la que hay fundamentalmente entre, vamos a emplear no los términos de descartes primero, sino los que no sean como más familiares y luego pasamos a su terminología. Por una parte está el mero conocer, por otra parte está el desear o el tener. En realidad, Backe plantea tres niveles, pero muy parecidos, es tu primero de Aristóteles, ¿no? Un uso el exceso, o sea, el pensamiento y el deseo, la tendencia, porque como habéis visto, le dice, vamos a ver, si yo deseo algo, si yo tengo, pues, bueno, un acto de ebolición, ¿no? O al menos un acto de emoción, la emoción es ya como un principio de ebolición, para que yo pueda tener una ebolición, tengo que representarme algo que yo quiera. Es decir, no puedo decir tengo una ebolición, pero de nada, o de nada. En ese sentido, la ebolición supone, vamos a llamarlo de momento así, y luego paso a la terminología enrevesada de carne, a una presentación, o una representación. Si no hay a la base de la ebolición una representación, yo quiero, una cosa es que no sepa bien qué, pero otra es que quiera, pero nada, sobre eso no puedo decirlo. Entonces, empiezo a organizar de esta manera las cosas. Las representaciones serían la verdadera base de todo. Él las llama ideas. Y luego habría las emociones, las voliciones. Por el medio, él sitúa, de una manera que no es tampoco que él la haya inventado, pero que tú. Por el medio, él sitúa una cosa que le parece que está casi a la mitad, porque en realidad yo podría representarme todo y también intentar producir una interpretación de todo en términos de película, de casi ilusión. Pero yo puedo, de hecho prácticamente estoy forzado, a creer en la existencia de lo que me represento. Podría suspender esa creencia. Pero la creencia no es solo naturalísima, es que casi habría que decir, pero si nosotros somos máquinas de creer, o sea, lo que necesitamos es un material para creer, pero, a ver, y entonces sitúa ahí de acá con vistas a que va a poder decir, es un tema histórico muy antiguo, ¿no? Que en realidad me voy a dar cuenta infinidad de veces que he creído porque me ha dado la gana. Que otras veces habré creído porque no tenía más remedio que creer, porque era realmente evidente porque era, pero que en muchísimos casos, ya digo, esto está en Cicerón, o sea, está realmente comentado en Cicerón. Uno puede, decían los viejos históricos, usar las representaciones, o para creer en ellas, o quizá para abstenerse de creer. Si creo en ellas es mucho más fácil que provoquen en mí emociones, voliciones y tal. Otras veces es un poco al revés, cuando creo que algo no existe, entonces me muevo muchísimo igual a ponerlo en la realidad. Pero que si no hubiera ese intermedio que es lo que llaman juicio, los juicios, pues entonces no entenderíamos cómo se puede hacer un verdadero puente entre las representaciones y las emociones. Las representaciones me mueven, pero fundamentalmente cuando están creídas como me están presentando la realidad, me están presentando algo que no existe y que debería existir, algo así. Y sobre todo, si si tú hoy en medio de juicios conquistas a esto, aquí luego me doy cuenta de que muchísimas cosas las he creído sin tener por qué, o sea, porque lo he añadido. He querido creer, he querido creer y podría haber contenido de la creencia. Representaciones, juicios, o sea, posiciones de existencia, creencias en ese sentido, y voliciones. Y ahora sigo pensando en el asunto. ¿Dónde está la finitud? ¿Cómo exponer esto? ¿Cómo? Y ahora puedo, y fue lo que yo creo que es fundamentalmente con el medio de Cactus, un terrible error, que es, ya que he introducido esto así, voy a ponerle un suplemento de filosofía tradicional más. Y ese suplemento es que desde luego, ya casi está puesto en la pizarra, pero es un poquito más, que desde luego no puede haber juicios que no sean síntesis de representaciones, como había dicho Aristóteles. Que un juicio tiene un sujeto y un predicado, de nuevo, y que entonces el juicio no es sólo representarse la síntesis, es creerla, es ponerla. Esta botella está llena de té. Bueno, podéis creerlo, no creerlo, digo, pero el juicio no es simplemente esa síntesis, es la posición de esa síntesis. ¿Vale? Si eso es así, y ahora yo digo, cuando digo que yo existo, lo que he formulado es un juicio, entonces ese juicio tiene que tener la base de representaciones. Aquí ya estamos en un pronto territorio de error, como vamos a ver después con un poco más de detalle, pero rápido, porque no se debe de que nos concentremos sólo en esto, sino que veamos cómo toda esta maquinaria y los errores que comporta, ya son un síntoma de finitud muy fuerte, pero vamos a esperar un momento más. Si yo sitúo la experiencia ego-cógito, esta experiencia de la que hablábamos, ¿vale?, lo he traído en mi casa, la dice aquí lo hago, ¿vale?, pues imaginad que hoy estoy en una manera de dejar, salvo que alguien sea tan previsor, que tengo un morígrafo de estos, pero no, nada más como se lo pedí el otro día antes de que te lo vuelvo a ver, este no es de los que se quedan marcados definitivamente. Bueno, si yo hago una cosa tan elemental como decir, el ego-cógito es un juicio, yo existo, yo pienso, y cada vez que pienso si existo o no, pongo en la existencia. Entonces tendría lo que es la causa del error, del error fatal. Yo pienso, son primero dos ideas, que ahora cuando las veo juntas, pues veo que es que no puedo no juntarlas, o sea, no solo no puedo no juntarlas, sino que se están refiriendo a algo que existe absolutamente, incluso fuera de la esfera de la naturaleza. Ahora he mezclado toda clase de temas antiguos con los temas nuevos del día pasado. La estoy armando, estoy haciéndola, estoy haciéndola fatal. De manera tan tonta como es simplemente introduciendo estos terapios. Luego vais a ver que hay que corregir algo en ellos para poder encontrar realmente el fondo de la posición desde que sea. Después de decir esto. Quiero decir, yo sitúo aquí el ego-cógito, en el nivel del juicio, y entonces mi idea sería, ahora mismo, justo ahora mismo, cuando me pongo a pensar en el tipo de síntesis que hay entre yo-pienso, no puedo no afirmar la síntesis. Pero más aún, yo no estoy afirmando solo que dos ideas mías se requieren, que tal, que cual, no. Estoy afirmando que yo realmente existo. Y ahora le damos la versión definitiva de las meditaciones, si recordáis la terminología, y entonces diría, en el terreno del conocimiento yo me estoy moviendo, como decíamos el otro día, en meras pretensiones de realidad objetiva. O sea, lo que tengo es objetos, pero estos objetos querrían ser imágenes, representaciones, ideas de realidades auténticas. Si por un momento digo, mira, lo son, tal, vale, entonces son realidades objetivas, pero no son las realidades auténticas, tampoco entonces. Las realidades auténticas, actuales y formales, no están dentro del conocimiento, están fuera. O sea, a efectos de lo que ahora mismo estoy diciendo, quizá lo estoy enrevesando un poco, pero es que la terminología casi lo requiere, yo me estoy moviendo, vamos a decirlo así, entre realidades objetivas, no entre realidades actuales, en el conocimiento. Estarí vosotros, sí, pero como objetos. Lo que pasa es que yo creo que los objetos que tengo en el conocimiento me permiten afirmar vuestra existencia, no me permiten afirmar mi existencia. Me muevo entre pretensiones de realidad objetiva, o si queréis incluso, entre objetos, entre realidades objetivas, pero no entre realidades actuales y formales. Si por el hecho de que yo reúno dos representaciones, que son yo pienso, si por el hecho de que yo reúno esas dos representaciones, no puedo no aceptar que además de esas representaciones existe, existe la cosa misma que está aquí representada, entonces tengo un caso en el que he demostrado absolutamente que la pretensión de realidad objetiva no es que sea pretensión, es que es realidad objetiva. Sí, es que la terminología es que es como matarlo a él o a él, es un poco. Vamos, lo simplifico un poco más, espero que no os confunda. Cuando me muevo en el terreno del conocimiento me muevo entre objetos, no entre las cosas mismas. Resulta que cuando reúno dos objetos, vamos a decirlo algo más tonto, si yo pienso, en ese momento me doy cuenta de que no estoy afirmando sólo las índices de los objetos, estoy afirmando que fuera de los objetos, en la realidad misma, yo pienso. Es decir, que estoy viendo la transmutación casi milagrosa de los objetos en realidades, o mejor dicho, estoy pudiendo ver que estos objetos míos tienen realidad objetiva. O sea, son objetos que me representan, que objetivan auténticas realidades, realidades formales, realidades actuales. La realidad de que yo pienso, yo, este que es objeto de idea fija, pienso, esto que es simplemente una modalidad ciudadana, porque en realidad el conjunto es, yo pienso, Freddy, yo pienso, Nacho, yo pienso, yo pienso, está a salvo de todo problema. Freddy, sin embargo, no. O sea, si veo que lo que tengo aquí es como tres objetos, yo pienso, yo pienso, Freddy. La síntesis de yo y pienso no es una síntesis de objeto sólo, sino que tengo que reconocer que es el modo en que yo conozco que existe fuera el yo pienso. Incluso que existe fuera, si queréis, yo pienso Freddy, pero eso no implica que Freddy exista fuera. O sea, tengo tres objetos, dos de los cuales permiten una síntesis que digo, mira, esto está correspondido a dos realidades actuales. Y un tercer objeto, que de momento no sabemos. Yo pienso, Freddy, seguro que Freddy exista, no. Bueno, como todo ha ocurrido en el material del conocimiento, entonces hago una operación que me parece que es obvia. Hay al menos un caso, este caso, en el que, sin duda ninguna, mis ideas tienen realidad objetiva. Mis ideas están, si no, bueno, las ideas están causadas, es que es como él lo dice y no tiene problema de decirlo, están causadas por la realidad formada, actual, auténtica, de que yo estoy pensando en Freddy. O sea, de que yo estoy viendo a Freddy. Ahí tengo la transmutación prodigiosa. Entonces digo algo que está absolutamente injustificado en lo que decíamos el otro día. Aquí vuelvo a tener una distancia terrible entre el acto y la cosa conocida. Es que estoy pensando que la cosa conocida se ha transmutado en objetos. Pero no hemos dicho que cada vez que la cosa conocida se transmuta en objetos puede intervenir el genio maligno. Y que justamente sólo está a salvo del genio maligno un conocimiento que no utiliza el término objeto, que no utiliza el término realidad objetiva, que no utiliza el término pretensión de realidad objetiva. Pues ahora está usted invirtiendo las cosas, es decir, lo fatal. Cuando lo que hemos descubierto es que hay algún caso, al menos un caso, pero un caso continuo, porque es todos nuestros presentes, en que lo que estamos viviendo no se transmuta en objetos, sino simplemente se autoafirma como ser. Como ser conocido, pero como ser. Ahora resulta que usted me está diciendo que todo siempre es sólo objeto y que ahora voy a ver entre los objetos cuáles tienen, por así decir, tanto peso, que es que encima me representan realidades, y otros que no tienen tanto peso y no me representan realidades. Si usted acaba de volver, vamos, antes de la primera meditación, acaba de plantear las cosas como el bueno del padre Suárez, y nos acaba de meter en un lío definitivo, porque está usted diciendo que jamás tenemos contacto directo con la realidad, sino sólo contacto directo con objetos. Y los objetos no son realidades, son pretensiones de alguna clase de realidad, que encima es una realidad deficiente, la realidad del objeto como objeto, nada más. Esto lo he dicho, no lo he dicho, está muy complicado, no, 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 no lo reconocería. Pero es duro, claro que es duro, es muy dura la manera de decirlo. Usted ha descubierto, por favor, por favor, y esta mañana, la primera de las conferencias, Michel André es esto, de otra manera, usted ha descubierto que hay algo que se llama vida, vida subjetiva, vida humana, vida, o con los términos más duros del otro día, espíritu, en fin, lo que haya que decir, ¿no? Para el cual ser es serse. Y ahora me está diciendo que no. Está volviendo una concepción que en realidad ya no es ni aristócrita, o sea, que ahora ya es verdaderamente moderna, debida al aristotelismo, al tomismo barroco. Y esto, pues, realmente el padre Suárez fue uno de los principales promotores de esta especie de desastre. Está volviendo a una doctrina que ni siquiera dice que los actos de las cosas se vuelven actos de la inteligencia, sino que dice que primero, su inteligencia y su sensibilidad de usted está empañando, por así decirlo, en un terreno de no-realidad, que se llama objeto, objetividad. De no-realidad. Un filósofo austriaco de unos siglos después, Maynard, dice que esto es el extrasero. Porque aún no sé si existe, si no existe, o sea, simplemente el objeto como objeto. Y un objeto como objeto es el hierro de madera. El hierro de madera no existe, pero el objeto hierro de madera sí. El objeto hierro de madera ni existe ni no existe. Extra existe, o sea... Y el padre Suárez. Esto justo. El padre Suárez ya vuelve objetos todas las realidades entre las cuales se mueve el conocimiento. Y esto lo hace Ana Descartes, lo hace John Locke, lo hace la filosofía moderna, prácticamente no-realidad. Si tomamos esta vía, nos hemos alejado por completo de los beneficios filosóficos de última vía. Y no estamos, yo creo que en absoluto, en condición de hablar de experiencia filosófica que prepara, de experiencia religiosa. No estamos en absoluto, en condiciones de hablar de experiencia de absoluto. Y hemos hecho un paso que es mortal en filosofía. Y que es el que en realidad critica tanto Kant, como luego Heidegger a su manera, como... Que es que creo que me muevo solo entre objetos. El ser se ha perdido y lo que hay es únicamente una extraña película alrededor de mí. que no es ni de ser ni de no ser, sino que es de objetos. Y entonces, entre estos objetos, pues estáis todos vosotros, está Dios, está todo. Y ahora, pues vamos a ver, le he dicho, ¿qué pesa más? Hombre, pues no sé, este objeto a lo mejor podría evitarlo, este objeto no, este objeto sí. Por ejemplo, a mí pesa muchísimo el objeto yo, porque si era fija. Pero lo que sobre todo ha sido terrible es que yo acabo de decir, el que tuve una síntesis de meros objetos, yo pienso en meras ideas, ocurre que no he tenido más remedio que afirmar, no ya la síntesis, sino la realidad actual y formal. Luego estas ideas, aquí, ensamoladas, tienen realidad objetiva. Me representan las cosas tal y como son, por lo menos en manera suficiente como para que yo diga, porque de hecho me representan tal como es que yo veo y que yo creo ver a Freddy, pero no me representan a Freddy tal como él es en sí mismo, me representan solo que yo creo ver a Freddy perfectamente bien, que yo veo, si quiere decirme así, que yo veo, y el objeto también está incluido, pero ya no Freddy realmente. este camino sería un desastre, pero este camino es el de la filosofía razonarista moderna. Entonces la cuestión es, ahora podemos seguirlo más, afortunadamente, si buscamos la experiencia religiosa no tenemos que meter mucho más por ahí, aunque hay algunas cosas muy curiosas, por eso. Vas a decir, aunque yo lo que quiero es lo que quiero saber antes, que esto es el error fundamental, que por aquí no puedo hacer nada de lo que decíamos el día pasado, porque entonces ahora estoy diciendo, acordaos, si los que hayáis, tengáis más familiaridad con el texto, lo que he encontrado no es un caso único de experiencia particularísima, de que la vida se sabe a sí misma, se es, he encontrado un criterio general. Allí donde haya dos ideas, cuya síntesis sea, a veces clara y distinta, allí es que me estoy representando las cosas tal y como son. Eso, yo pienso, es una síntesis de dos ideas claras y distintas, o es una síntesis clara y distinta. Pues el propio Descartes sabe que ni hablar, porque yo no sé lo que quiere decir del todo, o sea, yo es una idea oscurísima. Y nada más plantear esto así, bueno, dice precisamente ¿y quién soy yo? Solo os voy a recordar una cosa muy rápida, no quiero meterme mucho más por ahí, pero es que es la historia de la gran filosofía de Descartes y de Leibniz. Si usted hubiera descubierto en serio que el criterio de la verdad es el grado de claridad y de distinción, Leibniz emplea otros términos más, pero bueno, lo mismo, el grado de claridad y distinción de síntesis de ideas. Entonces, la síntesis de ideas más clara y más distinta no es yo pienso de ninguna manera. La única síntesis en esas condiciones sería o el principio de identidad, a esa, o algo así, o mejor aún, algo que no contenga ninguna clase de negación, a esa, si a no es b, pero si lo que pongo en el principio no tiene negación ninguna, entonces, eso de derecho sí que será clarísimo, distintísimo, elidentísimo, porque sólo donde hay no es negaciones empieza a haber pues faltas de plentud, de inteligibilidad. Entonces, la primera verdad no es yo existo, la primera verdad es el absoluto, lo absoluto existe, lo absoluto es. ¿Por qué habré esto? Me he gozado a los dos. Bueno, es que es una versión fatal de lo que ellos creen que era el argumento ontológico de San Anselmo. Pero esto no lo he entendido, y esto es muy interesante. Sí, sí, interesa, interesa, no es que es fundamental, porque ese es el punto de partida de Spinoza. Descartes comete un error de forma, como que yo soy, yo soy, eso es lo absoluto, y digo, vamos, eso es el principio claro y distinto, pero si yo soy una sustancia, y volvemos a lo mismo, deficiente, finita, ¿por qué sabe usted que es una sustancia? Si realmente se trata de que el yo es finitud, en el sentido de que hay negaciones implicadas y tal y tal, entonces Spinoza tiene toda la razón. El principio de la filosofía racionalista no puede ser yo soy, sino, para decirlo a la manera de Malebranche y luego repites Spinoza, la sustancia infinitamente infinita es, dime la verdad, era como vértigo, en este momento yo pienso, resulta que es, la sustancia infinitamente infinita es, no que yo piense ni que deje de pensar, o sea, esto se ha volatilizado, porque la única síntesis de ideas que tendría un peso total es donde no quepa negación, donde no quepa limitación, donde no quepa. Eso de derecho sería la plenitud de la inteligibilidad. Si usted me está diciendo que es una cosa que ya dijo Parménio, es algo que usted bastante atrás, si usted me está diciendo que máxima inteligibilidad es máximo ser, entonces, desde luego, la sustancia infinitamente infinita es, por la verdad, usted habrá dicho el ente es, el ente único es, pero bueno, ahora lo digo de una manera más moderna y digo eso. Esta es la vía del desastre, si voy por aquí, entonces, bueno, del desastre, en fin, Maren, Einstein, Spinoza, en fin, no se puede decir tampoco que sean pensadores desastrosos, son pensadores que no cuentan con que haya ni una auténtica experiencia de finitud en el comienzo, ni tampoco en absoluto con que haya algo así como una experiencia religiosa que sea ajena a esta especie de descubrimiento hiperracional de lo absoluto, por lo tanto, necesitan, de alguna manera, negar lo específico de la vida que se capta a sí misma, de la afectividad, de la experiencia de finitud y en definitiva negar la originalidad de alguna manera de la experiencia religiosa. No habría tal experiencia religiosa. Habría la clarificación radical del conocimiento que equivaldría en todo caso el tercer grado del conocimiento de Spinoza a algo así como una especie de unión mística con la verdad, o sea, una vuelta al estoicismo antiguo, a Parménides, cosas muy antiguas realmente, pero no una experiencia religiosa. Solo pensamiento interaccionado en lo absoluto, eso sería todo. Por ejemplo, para Spinoza o para un musulmán viene de miedo porque eso siempre podría ser, esta es la verdadera interpretación del Dios único razón y bueno, pues, para el islam o para, podría ser, o sea, es Averroes, es Spinoza, bueno, pero nos hemos saltado el punto central, capital de la semana pasada. y hemos tomado un desvio terrible. Esto le gustaría que vierais muy claramente, ya que no voy a explicar los filosofía moderna, pero yo digo eso, lo más, sino que la filosofía moderna, que en realidad es este. si precisamente yo llego a esa sustancia que me traigo a través del finito que lo pienso, ¿cómo yo puedo, una vez que estoy decir, el yo pienso normal? no, es que el problema es que el yo pienso no lo puedo afirmar como primera verdad, el yo pienso no puede afirmar entre los axiomas del sistema de Spinoza, no puede estar. Esto no empieza por el tú pienso. ¿En qué momento de qué momento de clave? En el momento en que dice el que yo pienso es una síntesis de ideas, es un juicio, en el que estoy comprobando a róbulos que las realidades actuales se transforman en realidades objetivas a alguna vez, en este caso. ¿En el yo pienso? En el yo pienso, pero es que no es porque sea el yo pienso, es porque el yo pienso está hecho de dos ideas en estado de claridad y hay distinción. Entonces, si en vez de fijarme en yo pienso, yo hubiera fijado en lo absoluto es, pues ha dicho pues sí, claro, solo que naturalmente que el serigualigno puede destrozar lo absoluto es, de hecho, lo absoluto es, es, según Gann, la ilusión trastrante. O sea, que... O sea, tenía que haber dictado el yo pienso, el yo pienso. Claro, tenía que haberse dado cuenta de que, como dijimos el otro día, el yo pienso no es un juicio. Y si digo que es un juicio, entonces no, no puedo decir que es una síntesis de ideas, sino que es la vida en acto viviéndose y cantándose. Es una intuición. Claro. Puedo llamarlo intuición, puedo llamarlo intuición espiritual, intelectual, estos términos entre los que ya vacilábamos el otro día. Pero no puedo decir que es una síntesis de ideas. Aquí no hay representación, hay inmediatez, hay identidad, no hay representación, no hay imagen. cuando hay imagen, cuando hay representación, entonces interviene de nuevo el principio de causalidad, el conocimiento se explica causalmente y el genio maligno y el genio maligno tiene todo el campo abierto. Ese es el problema. Es falso. Algo que sin embargo parece que es como obvio. Por ejemplo, la primera línea del ensayo de John Locke, para no mencionar solo la tradición personalista, es absolutamente obvio que cuando un hombre piensa, lo que piensa se llaman sus ideas. Pues no. Si eso fuera obvio, entonces estamos sintiendo lo que ahora decíamos. ¿Con qué criterio sabré que algunas ideas mías tienen una causa exterior, no deformada por el genio maligno, con ninguno, pero en fin, ¿con cuál? Pues con la exactitud matemática. No, señor, le hemos mostrado a mi lado. El encierro, el presunto encierro del conocimiento en el terreno de los meros objetos, de las meras ideas, es un error fabuloso. ¿La tentación? Es una tentación. Sí, a lo mejor sí, porque es mucho más fácil en vez de decir, bueno, recurramos a la experiencia, recurramos a su... Y bueno, vamos a demostrar científicamente si Dios existe o no. Entonces, ahí no hay compromiso ni moral, ni afectivo, ni práctico, ni de corazón, no. Es veamos, o sea, a ver, científicos, lógicos, vengan ustedes, evitemos en absoluto a los simples buenos, o sea, hacemos la inversión de algo que vamos a ver esta semana, no sé, no sé bien, pero luego la siguiente o la otra antes de terminar y luego, como tengo una clase, una vez que me haya repuesto eso me pongo a los meses de diciembre que me espera, ya la daremos. Estoy invirtiendo absolutamente el principio básico de la filosofía de Fichte que basado en lo que decíamos la semana pasada dice a boca llena el verdadero, el verdadero órgano de la impengibilidad se llama la conciencia moral. no las matematías, la conciencia moral. O para decirlo de otro modo, el santo sabe la verdad y el que juega a las matemáticas, no. O sea, sería absolutamente incongruente con la verdad respecto de lo absoluto descubrirla en un laboratorio, en una clase de matemáticas, en una clase de filosofía. Es enormemente más difícil eso. La conciencia moral, no las cuentas. Puede no tener toda la razón Fichte, pero la cosa está bien clara. Y cabe en el atrevimiento decir yo que no soy santo escribo la filosofía de lo absoluto. Y digo que esto sólo la podría escribir un santo. Bueno, no soy santo, el hombre se murió en una tideria de cólera, o sea, cuidando el enfermo, en fin, hizo lo que pudo hacia la mostración de la bondad. Pero eso es la genialidad de una filosofía que sí ancla donde habíamos anclado en el otro día. Con enormes dificultades porque ese anclaje lo hace a través de Kant que toma el camino este, Ronald de Kant de alguna manera hasta el final. Kant lo lleva hasta el final real. Kant considera que tanto Hume como Lai se ha quedado en medio camino, que hay que llegar hasta el final por este camino. Y si se llega al final por este camino por fin tendríamos la demostración plena de que ese camino no lleva a Dios. Habríamos triunfado definitivamente en el día. Eso no tiene nada que ver con Dios. No sólo con Dios, con la libertad, o sea, con ninguno de los grandes temas metafísicos, con nada absoluto. Ni con la libertad ni con Dios, ni con la personalidad, ni con la inmortalidad, ni con la sustancialidad del yo, nada. Eso es realmente. O sea, Kant se da perfectamente y Kant llama a esto, lo llama, si hubiera otra cosa, ontoteología. La demostración de que Dios existe por meros conceptos, la relación de un hombre con su Dios por meros conceptos. sin embargo, eso es perfecto. Tiene su valor después de otras cosas. Lo que pasa es que el que no tiene relación con Dios no puede formular los conceptos, pero una vez que alguien la tiene, es necesario conceptualizarlo. Eso es triste. Eso es triste. Y eso es la intención original, seguramente, del texto de Kant. Pero eso es exactamente lo que Kant, digamos, desvela como el error fundamental. El autos, o para llegar a Dios, tiene que ser moral, pero si Dios no es el Dios de la razón... Exacto. Eso es exactamente lo que dice Kant. Usaré luego la ontoteología como el criterio negativo o algo así. No, no, yo no estoy de acuerdo con Kant en nada. No, 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 porque luego los conceptos me permitirán decir hombre, Dios es uno, no es varios. Eso es cuestión puramente conceptual, más bien. Pero que este no es el camino que se me parece completamente obvio. Entre qué nos vemos cuando conocemos, no entre las cosas, entre las representaciones de las cosas. Oiga, pero acuérdese de que eso es escepticismo, de que eso no es... y si leéis el principio de la tercera meditación dice, cada vez que pienso que solo me muevo entre ideas, digo, pues todo podría ser falso. Cada vez que me acuerdo del ego coagero, digo, no, pues en fin, por favor, siendo usted un genio me estoy yo dando cuenta que no soy ningún genio de que está usted abriendo la pata, no haga eso. pero es verdad que el terreno era nuevo, que si le digo yo pienso, yo soy, pues parece que estoy diciendo un juicio que he sintetizado dos representaciones, que yo todo lo conozco a través de las representaciones. No, señor, no, señor. El presente vivo es una experiencia de certeza absoluta y ahora sí tenemos una cosa mucho más fácil para extraer con la cuestión de la finitud. Mire usted, si el presente vivo, siendo continuamente vivo en nosotros, no hay casi manera, ni cuando uno es Descartes y ha dicho lo que ha dicho, de representarse lo tal como es, ¿cómo no decir que yo soy es la expresión de una finitud, por lo menos desde un punto de vista, desde un punto de vista de la estupidez? Probablemente es más, o sea, yo no he, lo ha dicho antes por fin, yo no quiero reconocer esto. Pero, ¿por qué no quiero reconocer esto? ¿Por qué me empeño en decir todo es objeto, la realidad, si no pasa por ser objeto, no puedo juzgarla como real, la realidad se me escapa, yo solo me muevo entre meras, entre meras pretensiones de realidad objetiva. ¿Por qué quiero decir eso? Pues probablemente la verdadera razón no es solo la tontería, es que yo no quiero reconocer eso de alguna manera. lo que es más evidente de todo no quiero admitirlo. Es un bonito modo de salvar el pecado, de salvar el pecado original. Lo que es, no solo lo más evidente de todo, sino lo continuamente evidente, lo niego. es que la protobivencia, digamos, la descartes, donde el actor de pensar y lo pensado es lo mismo, específica, con el ego, con esto, que desdoblar otra vez el actor y el actor lo conocido. diciendo yo soy, a lo mejor no lo tengo que desdoblar porque yo soy no es ninguna síntesis, no es un juicio, si quieres, pues es una intuición, es una intuición intelectual, como lo dijeron otros filósofos, es la intuición espiritual, bueno, el problema es que estoy negando continuamente, yo y la humanidad en general, casi casi, lo que es experiencia continua, evidente y absoluta. Estoy muy fuerte, si veas el pecado original, se me parece, y siempre hay que buscar una causa volitiva, como dice Decar, si es que todo error en cierto modo es un pecado, todo error es creer demasiado prisa en lo que no hay razones suficientes para creer, un error tan continuo, tan masivo, cómo no decir que es algo así como un, bueno, vamos a ver, pero es que llegamos a esa conclusión de un rato, no es algo así como un miedo a la presencia de lo absoluto, un terror a que lo absoluto se está haciendo presente continuamente. Pero yo sigo sin entender nada, y eso que, ya te he asistido a no sé cuántas, no solo una pregunta, yo soy, o yo, de acuerdo, esto es bastante indiscutible, y lo he establecido eso, ¿qué hacemos con ello? espérate, porque ahora fíjate, que si en este momento dijéramos, esa experiencia con el mismo, que quiero negar, que vinieron, de hecho, que creo que no es así, que la malinterpreto todo el tiempo, ¿qué es lo que tiene debajo? ¿qué es lo que tiene debajo? Y ahora, descartes, y probablemente esto refuerza mucho, digamos, su error, porque su error, bueno, yo lo explico así, está bien y tal, y creo que es así, pero tiene que tener más bases todavía. Vamos a proponer una, que es decisiva, que él no lo ha sabido quizá expresar bien, y que a lo mejor es la que más le ha impulsado a volver a esta interpretación errónea de la evidencia de la existencia del presente, y es, cuando yo he obtenido la seguridad de que yo existo en este momento, en ese mismo instante estoy comprendiendo que al entender lo que yo soy en el tiempo prácticamente después de infinidad de errores, ¿no? No me puedo entender a mí mismo sino como un no Dios, que es inevitable, que no puedo de ninguna manera decir que para entender todo esto hay otra cosa más que tengo que entender, y que es, y esto es el mundo, tan idea fija como yo, que es, luego voy a escuchar el bien perfecto directamente, pero me queda perfecto, y quiero decir Dios, no Dios, o sea, esta experiencia es no Dios, no Dios existe, pero existe como vida plena de certeza, existe como un ser que no se objetiva sino que se conoce a sí mismo de manera directa, en identidad autóctrica, pero no quiero verlo, la humanidad no ha querido verlo, él si ahora se le llevara a descubrir a correr lejos que yo llegué, soy el que más metí la pata casi en este asunto, aún peor, todo esto ¿qué significa? No Dios, o sea, no puedo entender, no puedo vivir, como habría que decir, toda esta finitud sin vivirla precisamente como una especie de limitación o de creación de un fondo que por no, como él dice, no comprendido, no deja de ser la perfección, en este caso no sería solo la perfección en el ser, sería la perfección en la inteligencia, en la bondad, o sea, yo soy malo, tonto y bueno, y temporal, pero temporal también podría ser lo Dios, pero no puede ser ni malo, ni tonto, ni caduco, ni... o sea, en realidad hay dos ideas fijas, yo, ¿qué significa en un Dios? yo solo significaba Dios, pero con una precientud muy particular, porque como digo, es un no Dios existente, cierto, por así decirlo, que una vez que a lo mejor lo ha tenido que poner Dios en la existencia, existe sabiéndose a sí mismo y casi se puede confundir con una autoposición continua, Descartes diría, bueno, espera, no, el tiempo, como el presente no garantiza el futuro, lo que dijimos el otro día, pues en realidad en cada momento es como estar siendo creado por Dios, estar siendo mantenido por Dios en la existencia, eso se añadiría, pero lo que hay primero de todo es esto, una certeza constante, perfectamente evidente, que es la manifestación del ser en un sentido extraordinariamente originario, estar todo el santo día por ella misma velada como no evidente, no existente, no productiva de nada y conducida siempre a un error, este error tiene que tener algo que ver con la voluntad, tiene que tener algo que ver con la fecada, tiene necesariamente que ver con una limitación que nosotros ponemos aquí, que es lo que de hecho la mejor tradición cartesiana en Francia en el siglo XIX y en el siglo XIX saca de aquí, hasta Rondel, etc. No sé, estoy sudando de intentar decirlo bien, como lo he dicho, pero es una aproximación a lo mejor de lo que haya que decir. Y si la va a llevar por la vida de la participación, no se puede esperar, pero fíjate lo que ahora dice Armas de Carte, que es el último fondo de su pensamiento. El último fondo sería es que yo y no Dios acabo de decir es lo mismo, pero espérate, no Dios para pensarme a mí, no significa precisamente Dios pero en imagen. Ahora, si Dios participado, Dios imitado, o sea, Dios me crea, me crea de tal manera, vamos a vamos a relatarlo así, Dios me crea, me crea de tal manera que yo no puedo no estar todo el tiempo viviéndome yo y yo y yo y yo y yo pero al crearme así, ¿qué ha hecho Dios? bueno, lo que Dios crea es a imagen de Dios. Dios no crea un segundo Dios pero Dios sí puede crear y esto es quizá lo que más refuerza esta cuestión de la autoteología que tal como la entiende de cara. Lo que sí puede crear Dios es un Dios en imagen, Dios en representación, o sea, Dios imitando a Dios, el icono de Dios, la idea de Dios. Yo no soy ninguna idea, yo estoy viviéndome a mí mismo tal, pero en cambio, y ahora, tal, no es bastante decir, estoy urgido por la idea de Dios, estoy urgido por la, ¿qué decir?, la finitización de Dios en idea. lo que realmente dice de cara en la última página de la tercera meditación es que yo soy imago de él, no imago mei, sino imago de él, y que una imagen de Dios es una realidad tan potente que tiene autoconciencia. Ese es el mensaje de la última página de la tercera meditación, ahí en latín ayuda más que el español o que el francés. ¿Qué es el hombre? Es imagen de Dios, o sea, no puede no estar todo el tiempo pensando de alguna manera en lo absoluto. Al pensar en lo absoluto no eres lo absoluto, estás urgido por lo absoluto. ¿Qué es esta presencia de absoluto en la finitud? ¿Es Dios en ti? ¿O es, y ahora claro, es que esto es lo que más autoriza la ontoteología, ¿no? ¿O es más bien el pensamiento de Dios en ti? Es que creo que no habría que decir el pensamiento de Dios en mí, sino una especie de contraste real de Dios en mí, pero ¿cómo digo eso? ¿Cómo digo eso? A mí ahí me faltan las palabras. ¿Se podría decir? Bueno, no sé, que es el espíritu, el espíritu del espíritu, se podría, no sé, incluso decirlo más con la tradición mística, es, oye, es inhabitación del espíritu, porque el espíritu sí puede inhabitarnos a todos, inhabitar en todos nosotros, en un momento de bien. Ok, y entonces, lo que tenemos que introducir ahí es el principio de causalidad, es que lo que gusta ni nada. Sí, en un sentido, pero no para explicar el conocimiento. para explicar la realidad, para explicar precisamente el principio de identidad que serían las religiones místicas, el principio de causalidad, que sería la creación. Pero fíjate, para decirlo brevemente. Pero yo estoy ahora, fíjate, antes de la idea de creación o de nada, si yo ahora me concentro en esto, no hay en el juicio, sino en la experiencia de la educación intelectual, como queréis decir, la educación espiritual, yo estoy siendo ahora. Me concentro totalmente en eso. Y eso tiene algo de absoluto. Es vida, y la vida es un nombre aquí para lo absoluto, en la idea que es autorrevelación, que es presencia inundable, en que está. Ahora, introducir ahí, pero ahí, no mediante la idea de creación. Bueno, no hay un cristiano. Sí, pero antes, para que esto sea universal, plenamente universal. es un nombre, que es lo que si tuvieramos tiempo. Y le causaría que se efectiva esa aparación. Bueno, algo así, algo así. Porque esto, dicho como lo dice, por ejemplo, Zubiri, esto es último. Aquí hay algo, al ser último, lo llamaría deidad, es como lo llamo. Esto para un francio de mañana, tarde, no, una, una, ultimidad, vale. Pero, esa ultimidad, ¿en qué sentido está ahí presente lo absoluto? ¿En qué sentido lo absoluto visita eso? No puedo directamente decir creación, pero sí tendría que decir algo así como, bueno, es una inalización que se separa un poco de lo absoluto, o sea, María, diría criatura. Criatura, tú no lo dices y nada se dice. Y la creación sería una deducción. Una deducción. Por eso, porque aquí, porque hay principio de casualidad, principio de separación y por tanto, hay ningún tipo de libertad. Sí, 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 pero lo que yo quiero es primero que nos fijemos plenamente en el dato fenomenológico, por así decir, porque este es el lugar en que uno tiene que decir aquí está arraigada la experiencia de Dios y es de Dios, pero claro, no puedo decir es, yo que sé, de todo Dios, de Ede, sino el Espíritu de Dios de qué, exactamente. Es una experiencia que de raíz es ya la experiencia de Dios. Incluso habría que decir son las primicias de la vida del cielo, son las primicias ya antes de la muerte hay esta experiencia que de alguna manera es experiencia de absoluto pero no puedo decir es experiencia de todo lo absoluto en su absolutidad, en su absolutez. Decir, idea de Dios, claro, para Descartes tiene el apoyo de que el co-testamento abría muy ampliamente de los iconos, del icono principal que es el Cristo, hay un icono, o sea, Dios tiene un icono, uno principal, el Cristo mismo, pero el Cristo es hombre, verdadero. La noción del primer capítulo del Génesis, para usarlo de nuestra imagen se ve nada, está evidentemente aquí. Si Cristo es icono de Dios no es sólo porque sea el Cristo sino porque es hombre. entonces, la palabra icono, la palabra idea, la palabra imagen están terriblemente sugeridas, pero tampoco puedo decir lo que hay es experiencia de mí y experiencia de la imagen de Dios, o sea, es experiencia de mí y experiencia como decirlo, no puedo decir de un Dios separado de Dios, no puedo decir de Dios en tanto que desciende, no es que se vacíe en mí, se vacíe en Cristo, que es muy difícil evitar la palabra Espíritu, el Espíritu sopla donde quiere, sopla cuando quiere, es el ayudador el que se puede multiplicar, mucho más allá de la singularidad del Hijo, todo eso junto. Si yo digo se trata, ¿qué tal? Estamos en un punto tan crucial como difícil, o sea que buscando las palabras como podemos como veis, si yo me reduzco a las palabras de Descartes es más fácil que yo, la idea yo supone que la idea Dios, oiga, pero es que usted no tiene la idea yo, claro, el estarse experimentando, no simplemente pensando como un yo finito, es que es esto usted, experimentando como un yo finito, pues además se piensa y dice ¡ay, soy una sustancia típica, ahora lo que usted quiere! No es que la idea yo suponga la idea Dios, es que la experiencia yo ahora es una experiencia de finitud que ya supone no la idea Dios, sino la urgencia, la presencia de Dios. El término inhabilitación del espíritu de hecho alguna vez está en Canto, o sea que hay una intuición intelectual del bien perfecto, hay una relación religiosa con Dios, en el primer caso hay intuición inmediata, en el segundo hay una relación de alteridad. Pudiera ser, eso es una posibilidad y está bien, hay intuición intelectual de micogénitud y ahí hay un elemento que es una intuición del bien perfecto se puede decir, lo que pasa es que esta intuición es intuición a distancia y no quiero meter la noción de causalidad porque es que no es causalidad, es una distancia que no es causal. No, eso no es causal. Eso es lo que es muy importante. Pero para que haya esa intuición tiene que visitarlo. Claro, es que el que está ahí es presente Si, la intuición es propia, digamos propia de la naturaleza espiritual del hombre. Sí, pero es presencia del bien perfecto pero no porque esté separado. O sea, es que Pero la relación religiosa es de alteridad. Sí, por eso voy a tener añadirlo después porque ahora de momento estaríamos solos en cómo calificar eso. La noción de símbolo quizás puede decirse algo así pero fíjate que si entiendes por símbolo solamente pues eso que se ha partido algo y entonces pues las dos cosas se pertenecen y todo esto porque aquí no se yo me diga como un símbolo en el sentido corriente de una en el sentido incluso primordial de un modo que yo diría o sea, lo que yo diría así y el poder gopano de lanzar dos cosas en la dirección pero claro todos notamos que una cosa es la experiencia de finitud y otra es que la infinitud pincha y o sea molesta es el aguijón pero eso no puede ser por la sola experiencia de finitud no y no puede ser tampoco por la experiencia de infinitud o sea no puedo si digo intuición es intuición de algo así como intuición a distancia intuición del bien perfecto en su en su carácter en sí de símbolo en que es posible claro pero en el bien es posible más que intuición del bien perfecto hay una perdón hay una participación directa e inmediata del bien perfecto directa e inmediata pero la relación religiosa es de alteridad claro pero no puede ser por eso hay cosa causal en el sentido de que si fuera causal puede no ser lo de Dios pero es causal en cuanto a la recepción en cuanto a la recepción de la propia naturaleza espiritual es inmediata dentro de la propia naturaleza pero fíjate o sea en un caso es causal porque es recibida en otro caso en otro caso no es causal porque es propia bueno pero fíjate la pregunta de José Ignacio si yo lo explico de nuevo solo causalmente cabe la intervención del genio maligno es decir yo podría estar representándome no es Dios es un ángel o es una figura paterna monstruosa o es cualquier cosa mientras que no esto tiene que ser que es Dios mismo que se hace presente sin haber salido de sí sin haber y a la vez claro se hace presente no todo era aunque sí es que es horriblemente difícil encontrar el término con el que eso es porque tiene que ser ahí está Dios en cierto sentido yo todo soy por eso una especie como de claro de salida de Dios de sí mismo es que no no cuadra exactamente esto emplear el término causalidad podría volver de nuevo al escepticismo sobre esta cuestión no puedo hacer tendría que emplear pero esto nos daría un tiempo más que precioso tendría que emplear alguna categoría que no esté tomada tanto del mundo de los entes y del conocimiento cuanto del mundo del amor el amor sí se puede hacer presente de otra manera la persona amada está en la persona que la ama de un modo no es otra cosa o sea el tipo de presencia que el amor permite es otra clase de cosa y esta es la vía que han utilizado los pensadores rusos vamos que ya me he referido varias veces intentando mostrar que de lo que se trata no sería de exponer esto y mucho menos lo que hay idea de yo e idea de Dios dos ideas fijas que se suponen que tal no eso es muy fácil y además está hecho imposible por las bases de toda esta reflexión por las bases de la reflexión de todo esto eso está hecho imposible por eso realmente lo que ahí tendríamos sí utilizar bien perfecto utilizar pero esta relación no sería tanto una relación sencillamente ni ontológica ni epistémica sería una relación mucho más profundamente si queréis decir afectivo sería poco interpenetración de hecho este Floriansky utiliza al menos el término homousios para referirse a esto o sea homousios son de la misma sustancia aunque tres personas distintas yo sería homousios al menos de las personas amadas y quizás hasta de la divinidad esto es lo que habría que analizar con muchísimo se puede ser de la misma sustancia y no ser la misma persona eso como modelo sería explosivo pero el amor precisamente sería ese tipo de relación lo que está detrás yo creo que eso es lo que creo yo lo que quería decir Eckhart de hecho sí probablemente estamos en el en el asunto decir está ahí presente Dios no es Dios yo no soy Dios hay una distancia infinita yo soy una finitud pero esta finitud en la experiencia que tiene de sí misma bueno entonces yo me quedaría con los de acá lo que sí dice es esto es imago de él o sea una imagen de Dios no es Dios es una imagen que Dios pone fuera de sí que Dios crea claro saber que esto es una imagen de Dios supondría aceptar el principio de la causalidad de esta cuestión que hay que haberla podido aceptar en virtud de su error por eso vemos que el esfuerzo más fuerte de su error es precisamente esto que la idea de Dios está tan presente como la idea y que en ese sentido claro no dudo de mi existencia pero de la de Dios podría dudar no porque está tan presente como idea como estoy yo presente como idea pues tengo la argumentación fundamental para la ontología y creo que lo que estoy haciendo aquí es una versión del argumento ontológico más o menos mejor eso es lo que más apoya su autoerror por tanto lo que habría es que buscar términos y ahora claro tenemos el apoyo de que lo que estoy diciendo en realidad es el principio de la filosofía de Kant de la filosofía de Fichte de la filosofía de Blondel los términos no se tomarían de la razón teórica se tomarían mucho antes de la razón práctica del afecto entendiendo que amor es tanto fundamentalmente un tipo de abolición como un tipo de afecto por ejemplo que si se habla de inhabitación del espíritu no se habla por eso de que el hombre sea divino y tal e incluso en el caso de Kant se prohibiría este tipo de especulación que hemos estado haciendo entre nosotros desde el punto de vista ontológico estarían prohibidas para no meter la panza para no tener que decir mira pues es obvio no pero en de Kant bueno vamos a decir que lo que es obvio es que como el hombre no se puede experimentar sin experimentar también lo absoluto pues yo digo que el hombre no se puede pensar sin pensar lo absoluto entonces es que claro Dios pone fuera de sí no a Dios mismo sino a una idea de Dios a un Dios no se puede multiplicar pero Dios como objeto de conocimiento como objeto que pueda estar en una conciencia así Dios representado la idea de Dios pero si me autovidencio de alguna forma en esa autovidencia hay una imagen de Dios eso es lo que diría imagen de Dios es que la imagen de Dios es una autoconciencia finita la imagen de Dios es finita porque no es Dios mismo pero no es una vivencia de Dios eso no es una realidad ontológica bueno pero que es que aquí sí que se diría es una experiencia la idea de Dios al adquirir autoconciencia adquiere autoconciencia de finitud claro porque es que es finitud y entonces dice yo no dice Dios yo es imagen de Dios no es Dios y por eso no se puede confundir con Dios y si yo ahora niego todo esto es pues porque quiero porque soy pecador porque quiero pecar y tal o sea el modo es muy eficaz y además está basado en el Nuevo y en el Primer Testamento de los dos hay imágenes de Dios Cristo en tanto hombre y en tanto Cristo en tanto hombre es imagen de Dios yo al pensar en Dios al tener experiencia de Dios tengo experiencia de Dios pero no tengo a Dios en mí de la manera excesiva en que puedo no ver a los místicos bueno pues entonces voy a decir esto como veis claro es extraordinariamente rico y empezar a ponerle objeciones mira esto es circular esto no sé qué bueno ni nada o sea no esto es tremendamente rico y si se le puede adjudicar un error en esta cuestión el error Goaib va muy reforzado por la noción de que yo no soy más que una idea de Dios todas las ideas de Dios dicen yo cada cual lo dice de su manera porque cada una es una perspectiva lo que luego llama a la misma una monada una unidad espiritual finita que no puede no representarse a Dios yo hago una defensa de la filosofía no hacia la vista moverla excesiva evidentemente es gracioso pero Malebranche prefería decir que en realidad no hay idea de Dios y lo cual es es decir que Malebranche siempre va a decir que esto es presencia de Dios pero eso es una operación difícil porque supone la supresión de la libertad eso es eso es es una explicación de la experiencia pero Malebranche al negar la sustancialidad de los diodes puede negar la idea de Dios y hacer que en realidad todos nosotros bañamos de alguna manera en Dios a la hora de conocer disminuye la sustancialidad del hombre y disminuye prácticamente del todo su libertad y disminuye va en la dirección de Spinoza sin llegar hasta allá y entonces ya elimina este factor tan extraordinario revisando porque ahora más en términos experienciales en términos agustinianos que se elimina eso una pregunta pero la idea de Dios que tenemos es una idea de Dios es decir la experiencia que tenemos de Dios es la experiencia de una idea de Dios no es que es la experiencia de nosotros mismos cuando la vemos plenamente pero entonces pero eso es la experiencia de Dios que tenemos la experiencia que tenemos de nosotros no si habría que decir que la experiencia de Dios profundante y última de la experiencia que tengo de mí en cada momento pero la experiencia que tengo de mí a ver perdóname si yo soy una idea de Dios no es que eso ya no es que eso es lo que no eso lo tenemos que quitar que la idea de Dios sea yo pero en otro sentido o sea no partir de ahí sino parto de la experiencia en vivo de mí mismo y ahí tengo que decir ahí está presente la intuición del bien perfecto la si, si, si pero está presente el Dios vivo tiene que distinguir el Dios tan solo de la realidad tiene que estar lo que es pero como el Dios vivo puede manifestar su vida en estas lo que se llama imágenes es que es que esa no es una noción adecuada pero es una noción es que eso que estoy preguntando pero está la impresión por como lo has planteado de que Mademois diría no es que mi Dios es un Dios vivo no es idea de Dios si, sobre todo no lo sé es que si, no Mademois lo que dices es que no no que cuando yo pienso en Dios de ninguna manera no puedo estar pensando ninguna idea de Dios porque lo único que pienso es ser ser infinito y que ser infinito no es ideal es ser infinito pero eso tampoco es un Dios vivo pero eso es una cosa disparatada que mejoró un tal a los mini que ayer hable con gran elogio aprovechando que se dice que el Papa lo mismo porque vuelve a la idea de que lo que hay es el ser ideal de Dios no el ser real de Dios es la experiencia pero yo creo que habría que contener pero era solo por saber no lo sé pero era eso cuando de verdad se dice no mira si estás pensando en Dios ¿qué quiere decir? ser infinitud de ser claro la proximidad con el Jorge Espinoza es prácticamente lo que o sea no es una representación es que es el ser y no tiene ninguna clase de finitud ninguna clase de negación no es una imagen es que es ser tú no lo entiendes del todo no lo abarcas del todo pero estás ante eso y eso no puedes decir que es ningún objeto de la matemática no es un objeto anterior a anterior a todo otro anterior a todo otro pensamiento y es y que entonces disminuye enormemente tu libertad tu sustancialidad la disminuye erradicamente o sea Dios es el ser es la causa pero no vamos a entrar en eso solo para que veáis la tremenda variedad de experiencias sobre este asunto que ya se se hicieron en el siglo XVII y además en el momento en que nacen tradiciones místicas interesantísimas en Francia tradiciones espirituales y místicas interesantísimas ¿cuál? el oratorio el jesuita que se habló vamos hablamos ayer porque cuando toma el jesuita Michel de Santo como un ejemplo de místico en los primeros siglos jesuíticos ya más subió como un loco no determinó a nadie hay ahí toda una tradición de místicos extraordinaria y hay un debate de fe en el ombro si ve bueno hay un montón de cosas porque se iba exagerando la pasividad humana en este sentido pero bueno eso es una una tradición de una riqueza espiritual enorme ¿no es? y es este este lío que ha lugar a eso en la realidad no hay una a partir de aquí no hay como una escisión entre fe y experiencia o sea no es una fe vivida sino es que fíjate claro no he terminado de decirlo doctor si yo tengo si yo me pongo en la idea como ingenua tal que es lo que hace el pobre este señor John Locke en fin peor es que no voy a ofreciar todo se han vuelto ojeto estamos aquí voy a demostrar a Dios matemáticamente en fin si te pones ahí desde luego entre la experiencia de la fe y las demostraciones matemáticas de Dios ontoteológicas hay una diferencia total total y claro Locke diría las presuntas experiencias de Dios eso no es más que pistis fe que es un grado de conocimiento lamentable que es lo que realmente dice Locke esto favorece de alguna manera la utilización de sobre todo el cristianismo como una herramienta de dominio claro es que lo que favorece es una crítica radical del cristianismo la que hace luego Hume por ejemplo solo 50 años después a toda velocidad eso sería el desprecio mientras que cambio esta posición de descartes no porque es que estamos en una relación inmediata continua con lo absoluto no podemos evitar eso pero queremos evitarlo queremos negarlo no queremos negarlo de hecho no tenemos palabras como acabo de ver porque jamás se inventaron para esto las palabras no están hechas para esto sino para decir bobadas sobre las mesas los horreros tal lo absoluto a mí la palabra absoluto es un disparate absoluto lo que está suelto de todo y separado pero estoy diciendo que tengo experiencia de ello ahora aunque más bien por eso que sería el modelo amor el modelo bondad los que aquí deben predominar y que aunque os suene sorprendente sobre todo para los que no quieren ser kantianos ni antiguos yo kantiano hasta cuando me prohíbe razonar eso no se utiliza Kant y no se utiliza Peter eso es verdad que el plus de partida es la confidencia moral la confidencia como has dicho al principio de la conciencia moral o de la afectividad pero como en amnesis como en amnesis no como sinteresismo no, no, no más fuerte es lo que tenemos que ver todavía en parte y luego podemos ver como en otras filosofías prescindiendo en términos razón prescindiendo en Heidegger algunos se conocen bastante Heidegger porque no sé si va a ser más necesario o no una descripción de Heidegger tan destructiva como rápida pero hasta llegar ahí nos queda mucho lo que pasa es que este es el punto fontanal de la filosofía moderna y tiene una importancia extraordinaria entonces una cosa muy olvidada que ahora se puede recuperar muy bien es que el gran pensamiento también cristiano y también católico y no solo católico de los siglos indiretamente posteriores fue muchísimo más inspirado por esto que hemos dicho ahora de mil maneras que no por el tomismo no tuvo que ser resucitado violentamente bueno no solo en todo no hubo siempre una muchísima tradición transformista pero que muchísimas de las cosas más interesantes de un siglo XVII y XVIII y de luego XIX están inspiradas en esta clase de la vida es decir en la presencia continua de la experiencia de lo absoluto en la presencia de la experiencia del carácter absoluto de mi vida como finitud y que eso no es que de repente Michel Henry lo ha desacado sino que figura en una larguísima historia es de uno de Guascal también ¿no? el hombre es mayor y menor que él mismo pero es el padre Gratry es el que se halla en la cabeza del principio el padre Gratry es que lo trata todo esto fenomenal son ya digo Rosmini, Gratry en el siglo XIX Blondel en el XX y antes en el XVII en el XVIII pero Gratry es más las teorísticas más que pero Gratry es aceptada la metacítica la diferencia de Carlos eso es la realidad no es primordialmente objeto hay una noción de realidad absolutamente inmediatamente en mi vida cuando dice que es el diablo el sexo hambre es algo inmediato es algo inmediato yo te veo esto todo eso es perfectamente inmediato si ahí no está la raíz de la experiencia religiosa también la raíz de la razón está aquí aunque yo llamé a esto intuición esta intuición es profundísimamente razón lo que muestra es verdad y verdad plena que los términos de razón práctica amor y tal sean más convenientes para esto es que cada vez más convencido luego habrá que aplicar los términos de la razón teórica pero los iniciales serían más bien términos que no están tomados solo de la esfera de conocimiento y de la esfera de la metatisia de la ontología estarían más bien todos de la razón práctica de la razón estimativa bondad amor agape todo eso es lo que está dirigiendo todo esto ahora Descartes dice oiga aquí el Nuevo Testamento dice imagen y la tradición del hombre si mago de y muy bien mago de vale pero Kant como vais a ver o como no no sé es que quedando poco tiempo de que Kant retroeca eso diciendo sí, sí pero para que usted sepa algo sobre la creación primero tiene que saber muchísimo sobre la libertad y sobre la experiencia de la conciencia si empieza por una creación mal tiene que empezar por ahí no por una especulación libre sobre la no, no, no no empiece por ahí solo solo empezando por aquí hay eh fermacionado en la práctica de un Dios yo diría más que eso pero en fin claro diría así y a partir de ahí lo que estoy diciendo pero no empiece especulando directamente como si ha habido una creación gracias